la aparición del formato digital ha democratizado todo somos lo suficientemente afortunados de que hay literalmente cientos de diferentes editores de vídeo que se pueden descargar en línea a continuación te mostraré los mejores editores para android y ios y el primero que te vamos a mencionar es kinemaster kinemaster es el editor de vídeo completo para iphone ipad y android kinemaster cuenta con poderosas herramientas fáciles de usar como multicapa de vídeo modos de combinación doblajes control de velocidad transiciones subtítulos efectos especiales si tú eres un creador de contenidos o un youtuber tú puedes descargar esta aplicación de kinemaster para crear editar y compartir tus vídeos profesionalmente algo importante mencionar es que kinemaster es de uso gratuito sin embargo una marca de agua se añade a los vídeos y los recursos premium y algunas funciones no están disponibles pero con la adquisición de la suscripción mensual o anual a kinemaster premium la marca de agua es eliminada la segunda aplicación que nosotros recomendamos se llama power director esta aplicación es un editor de vídeo que te permite convertirte en un profesional de la edición de vídeos existen varias herramientas en esta aplicación para que crees una obra de arte y lo mejor es que ahora lo puedes producir en 4k entre algunas de estas funciones se incluyen un editor de fotos y vídeos esta aplicación tiene la capacidad de agregar funciones como cámara lenta también puedes poner el vídeo en reversa y la capacidad de agregar voiceover y efectos especiales que sólo ves en películas de acción al trabajar con todos podrás crear un gran vídeo para subirlo a youtube a facebook etcétera todas esas características están dentro de una interfaz intuitiva que es muy fácil de usar y entender la que te facilitará la edición de vídeos debido a la simple línea de tiempo lo mejor es que las herramientas profesionales que la app pone a tu disposición para crear los efectos en tus vídeos y combinar fotos y vídeos en la misma película las puedes usar con unos pocos toques así que ya sabes con este editor de fotos tú puedes crear un collage de fotos o vídeos profesionales para tu canal de youtube también recomendamos estas dos aplicaciones la de blog y la de filmora go que son de ellos son los mismos desarrolladores el blog es una excelente aplicación para que usted pueda crear vídeos en formato de blog también además de grabar bueno de poder grabar tus vídeos en alta calidad directamente de la aplicación también podrás crear miniaturas para tus vídeos usted puede ser capaz de crear viñetas e introducciones para tus vídeos puedes añadir canciones filtros efectos especiales y editar tus clips de manera práctica con el blog tanto la aplicación blog como filmora go son completamente gratuitas y te permiten subir tus creaciones directamente a youtube puedes descargar las ambas para android y también para ios y para los usuarios que utilizan iphone o ipad o ipod hay una aplicación buenísima que se llama filmic pro y es importante mencionar que esta aplicación no es una aplicación gratuita filmic pro en la videocámara para móvil más avanzada y optimizada con las funciones de alta tecnología y la interfaz de cámara manual con mejor respuesta para iphone con esta aplicación instalada en tu iphone ya no es necesario comprar una cámara de vídeo profesional porque es tu iphone el que toma el papel de grabadora de vídeo profesional al tener la aplicación filmic pro instalada si tú eres un youtuber y necesitas crear alguna miniatura para tus vídeos entonces estas dos aplicaciones te van a servir una es pixel app y la otra es snapshot y no solamente te van a servir para crear miniaturas sino que también te pueden bueno te pueden servir para diseñar volantes quizás para tu negocio local puedes crear tus propias frases personalizadas con imágenes puedes hacer los diseños para tus páginas web si quieres realizar composiciones de texto y no encuentras una buena herramienta entonces ambas aplicaciones yo la recomiendo ya que son totalmente gratis y fáciles de utilizar y bueno amigos eso es todo por hoy cuéntanos abajo qué aplicación fue la que más te gustó y si conoces alguna app profesional diferente a las mencionadas en este vídeo también comenta nos abajo por lo pronto yo me despido no olviden dejarla y suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima en el próximo vídeo